Quiero darte gracias, porque con tu gran amor, tú me has dado, madre, el secreto de la vida en tu corazón. Ocultaste tu dolor, solo tu sonrisa, descubriste para mí. Gracias, porque tú me has dado la vida, mientras en ti solo había dolor. Señor, madre, hoy mi alma te dice gracias, gracias por tu amor. Si tal vez mañana no estaré junto a ti, quedará tu amor. Gracias, porque tú me has dado la vida, mientras en ti solo había dolor. Señor, Virgen, hoy mi alma te dice gracias, gracias por tu amor. Por tu amor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Te damos gracias, Señor, por habernos enseñado hoy que los juicios humanos, aunque los juicios humanos terminan con condenas, con castigos. Dios, al final de tu juicios, nos espera un abrazo. Hoy nos has permitido en la Eucaristía, en estos momentos que estamos ante ti, Jesús e Eucaristía. Es posible experimentar ese calorcito que da tu abrazo. Yo quiero invitar a todos a que en este momento cierren sus ojos o los abran bien abiertos para que vean a Jesús en este momento brillar en nuestras vidas. Quienes los tienen bien abiertos, que sea para ver a Jesús, alimento de amor que quiere entrar a tu vida. Precisamente estamos arrodillados ante a Jesús, hecho comida para que nos dé hambre, hambre de Él. Y cuando tenemos la oportunidad de recibirlo, de que Él entre a nuestro cuerpo, es posible sentir ese calorcito. Esa sensación tan hermosa que da ser abrazado por alguien que nos ama. Todos hemos experimentado lo bonito que se siente ser abrazado. Pues ahora imagínate cuán hermoso es ser abrazado por Dios. El Señor en la Eucaristía nos ha permitido sentir desde ya su amor, ese abrazo que nos transmite su misericordia infinita. Hoy estamos confiados a ti, Señor, y nos recostamos en tu regazo para que tú acerques nuestra cabeza hacia tu pecho y con tus manos tibias, sanes nuestras heridas y limpies nuestras lágrimas. Nos has dado, Señor, el pan del cielo, que contiene el signo de leite. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A tan grande sacramento adoremos con fervor y a Jesús aquí presente renovemos nuestro amor. Acordamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre Omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y a de ambos procedente el Espíritu de amor Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor Amén Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito su Santo Nombre Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre Bendito el Nombre de Jesús Bendito su Sacratísimo Corazón Bendita su Preciosísima Sangre Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito el Espíritu Santo Consolador Bendito el Espíritu Santo Consolador Bendita la Excelencia Madre de Dios, María Santísima Bendita la Excelencia Madre de Dios, María Santísima Bendita su Santa Inmaculada Concepción Bendita su Santa Inmaculada Concepción Bendita su gloriosa Asunción Bendita su gloriosa Asunción Bendito el Nombre de María Virgen y Madre Bendito el Nombre de María Virgen y Madre Bendito San José su Castísimo Esposo Bendito San José su Castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles Bendito sea Dios 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 en sus ángeles Gracias por ver el video.